Sentimiento puro, respeto y amor Perteneces a mi clan Y es lo mejor Tú tienes el poder y puedes comandar Tú la paciencia y solidaridad Y juntos vamos, mil pruebas a pasar Yo teniéndote a ti, bien puedo gobernar Pues formamos todos parte de una hermandad Un sentimiento mutuo, y no es de verdad Es un sentimiento puro, respeto y amor Perteneces a mi clan Perteneces a mi clan Y es lo mejor Perteneces a mi clan